A continuación, Punto de Vista, un comentario de la política estadounidense hacia América Latina. La Comisión Conjunta Estados Unidos-Chile para la Cooperación Ambiental se reunió recientemente por cuarta vez y reafirmó su compromiso de trabajar unida para preservar y proteger el medio ambiente. En 2003, Estados Unidos y Chile firmaron un Tratado de Libre Comercio y un Acuerdo de Cooperación Ambiental. Los dos gobiernos reconocieron la importancia de proteger el medio ambiente y promover el desarrollo sostenible y al mismo tiempo expandir la inversión y el comercio bilateral. Desde entonces, Estados Unidos ha dedicado más de 4 millones de dólares a apoyar proyectos relacionados al comercio en Chile. Esfuerzos conjuntos han logrado que se haga un mejor manejo de los recursos naturales de más de 6 millones de hectáreas. Han llegado aproximadamente 30.000 personas por medio de guías informativas para promover la participación del público y han permitido el entrenamiento de más de 300 funcionarios en el manejo de recursos naturales, conservación de la biodiversidad y el cumplimiento de las regulaciones ambientales. En particular, Estados Unidos y Chile se han enfocado en fortalecer la implementación y cumplimiento de leyes y regulaciones ambientales. Han alentado el desarrollo y la adopción de buenas prácticas y tecnologías ambientales en proyectos industriales. Ambos países han promovido el desarrollo sostenible y el manejo de los recursos, incluyendo la flora y la fauna, las áreas silvestres protegidas y otros ecosistemas ecológicamente importantes. Adicionalmente, la sociedad civil ha sido invitada a compartir experiencias en la promoción de la participación pública en el proceso de toma de decisiones sobre asuntos ambientales y a mejorar la apertura y transparencia de la implementación de regulaciones y programas. El éxito de la cooperación ambiental Estados Unidos-Chile demuestra cómo un incremento del comercio y mayores protecciones ambientales pueden complementarse mutuamente. ¡Gracias! ¡Gracias!